ok amigos estamos aquí en united states juntamente con el buen con el buen manuel aquí esperando a su hermano como se llama tu hermano como juan jose él está esperando a juan jose que viene de texas bueno de guatemala de guatemala a texas aquí de guatemala texas y de texas a los años de california y estamos aquí justo aquí miren aquí están houston texas a las 9 y 8 el vuelo 12 63 ya según ya están aterrizando como a las 8 47 de la mañana hace cuánto que no ves a tu hermano hace un año hace un año sí ok quiero quiero ver qué tanta reacción van a tener cuando veas a tu hermano de hecho ya en unos minutos más vamos a vamos a estar viendo o sea lo vas a recibir ok qué perspectiva tienes ahorita de tu hermano creció se engordó un poquito sí ok bueno vamos a ver este amigos acá se encuentra el buen manuel esperando a su hermano con mucha ansiedad de ver y abrazar al ser querido como todos nosotros podemos este abrazar a nuestros seres queridos ok ok manuel vamos a seguir esperando mientras tanto a ver qué puede pasar en unos minutos que amigos como ven ya está aterrizando va a llegar a las 8 48 el avión está aterrizando bueno vamos a esperar y aquí está aquí está manuel creo que creo que los nervios ya están ahí más más tenso un poco más fuerte jajajaja de los tenemos vamos a llegar el hermano y ahí vienen saliendo 2 ahí viene saliendo la gente que viene estás listo aunque amigos como ven aquí vienen toda la gente y dentro de ese montón viene el hermano de manuel ok manuel ya miró a su hermano vamos a ver ya lo viste ok ahí baja manuel ahí va 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 manuel y 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 , y y y y y y ¿Después de cuantos tiempos? Después de un año. ¿Después de un año? Sí, muchas gracias. ¿Están contentos? Sí. ¿Emocionados? Sí. Ok. Muchas gracias. Dale chicos. Bueno, ya terminé. Bueno, muchas gracias amigo Miguel que está grabando. Esperemos que este primer video, esperemos que haya más videos con mis amigos. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Estuvo cansado? Sí, poco. ¿Cuántas horas volaron? Tres horas y media. ¿Tres horas y media? Sí. ¡Wow! ¿A qué hora te despertaron? A las 3 de la mañana. ¿3 de la mañana? Sí. ¿Y a qué hora abordaron el avión? Tres y media. ¿Tres y media? Sí. ¿Pero qué tal ahora en Los Ángeles, California? Sí. Pues bienvenido a Los Ángeles, California. Gracias. A disfrutar de la vida y a echarle ganas a los estudios. Vámonos pues. Vámonos. Vámonos. Voy a independencia. Vámonos. Los Ángeles, también lo ascolarán. Vámonos. No necesitan una Vámonos. Los Ángeles. Todos las mujeres transparentes. L ->era. Las personas necesitas une cárcenciaąć. Lenvironas. Los Ángeles que estoy manteniendo la acción. Sen post, en acción. ¿Están felices chicos? Sí, todos felices, muchas gracias, buena onda, feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten de reencontrarse de nuevo después de un año, verdad? Sí, aquí muy bien, Chimón, y echarle ganas hacia un futuro. ¿Echarle ganas hacia un futuro? Sí. Ok. ¿Quieren mandar algún mensaje a sus padres? A mi papá y a mi mamá, todo, gracias a ellos que nos regalaron la vida en este mundo. Y primero a Dios también, es el primero que nos regaló la vida. Y a mis padres, a mi papá y a mis hermanos que junto con ellos estamos luchando para lograr un buen futuro. Bueno, amigos, nos vamos a despedir porque vamos a recorrer Los Ángeles de California con este chico que acabo de llegar para que conozca. Y despídense. Gracias, muchas gracias, adiós. Saludos. Los Ángeles de California Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bienvenido a mi brother. Gracias. Lo bueno a explorar los Sancles California se ha dicho. Gracias. Saludas y compartan. Gracias. Gracias. ¡Guau! Esto merece un aplauso. Los sueños cumplidos de Manuel.